Entre todos, día a día estamos informándote, entre todos, la noticia, la opinión, no fortuna, entre todos, porque somos, entre todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este martes, martes 19 de mayo todavía, y aquí con las noticias más importantes, por supuesto, entre todos. Bueno, saludando a nuestros amigos, ya saben, gracias por acompañarnos de costa a costa, desde Estación Don hasta la frontera, y ya saben, por Tremax. Los próximos 60 minutos los invitamos a que nos acompañen y a que se enteren, y por supuesto, también se entretengan, claro que sí. Bueno, pues vámonos a la información que les vamos a platicar en esta noche. Autoridades de salud en Sonora manifestaron su preocupación por el aumento de casos de coronavirus, porque puede rebasar la capacidad hospitalaria, ojo, que hay en la entidad, un tema difícil. Gobernadores de Estados donde hay industrias del sector automotriz y aeroespacial se reunieron con funcionarios federales para definir los protocolos que se seguirán para reactivar estas empresas. Sonora es uno de ellos, por supuesto. El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, ojo, esto les interesa a muchos, yo lo sé, anuncia que extenderá la restricción del ingreso a suelo americano hasta el 22 de junio. Quien quiera ir a los Estados Unidos hasta el 22 de junio, esto será para personas que viajamos desde este país. Y también se va a permitir el acceso, como ha sido en estos días, a residentes y a los que están en actividades no restringidas, como casos de médicos, casos del sector educativo, negocios y exportaciones. Y también le diremos que este martes cuatro personas fallecieron luego de caer por accidente en una bodega cargada con amoníaco. Esto fue en un barco pesquero que hacía sus operaciones en el puerto de Llavaros, municipio de Guatabá. Por eso le tenemos aquí, entre todos, el punto de vista de Sonora. Hilario Lea tiene más noticias. Y bueno, ya saben, tenemos estos videos que son noticias en la red. Miren, alegre como jibarito, un hombre con su paquete de cerveza. Va a ver lo que pasa por estos encierros cuando no venden cerveza a tiempo. Y karma de un ordeñador que trata mal a su vaca. Y lo pagan. Y cuando no se puede dormir por la cuarentena, usa algo y a veces sale mal. Y va a ver qué mal le sale. Bueno, eso y más lo tenemos aquí. Así que quédense con nosotros. Están en el lugar correcto. Están en Entre Todos, el punto de vista de Sonora. Y están por la señal de Telemax. Regresamos. Día a día estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión oportuna. Entre todos. Porque somos entre todos. Ante el COVID-19, todos jalamos. Con la declaratoria de emergencia, tú y tu familia deben mantenerse en casa para evitar contagiarse del COVID-19. Durante este tiempo, permanecerán cerrados bares, casinos, cines, cantinas, centros de espectáculos, circos, clubes, entre otros. Recuerda atender las medidas de prevención emitidas por las autoridades para evitar el contagio. Quédate en casa. En esta contingencia por coronavirus, tu salud es lo más importante, pero tu economía y patrimonio son fundamentales. Por eso el gobierno de Hermosillo te ofrece estos beneficios este mes. 10% de descuento en la base del impuesto predial 2020. 50% de descuento en infracciones de tránsito. Y 100% de descuento en el costo de servicios catastrales y en recargos en predial, multas, convenios y más. Porque tus servicios públicos son nuestra prioridad, ponerte al corriente nos beneficia a todos. Ayuntamiento de Hermosillo. Por dos causas. Sonora impulsa una red de apoyo para negocios locales de alimentos y para las familias que no recibirán ingresos por la informalidad de sus empleos. ¿Te interesa apoyar durante esta contingencia por el COVID-19? Compra desde tu hogar una comida para una, tres o más personas y el restaurante se encargará de enviársela a la persona beneficiaria. Y así, ayudamos a dos causas. Sonora. Hola, soy Susana Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. ¿Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo? No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias, hazle caso a mamá y papá, ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así, serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. Muchos de nuestros compañeros son agredidos, física y psicológicamente. Si nos ven que nos echan cloro, que nos saquen del transporte en el que vamos. Piensen si a ellos les gustaría que solo por el trabajo que desempeñan los maltrataran. Que nos vean como una ayuda, que nos vean como un apoyo. Deberían de entender que lo que nosotros hacemos es por ustedes, para ustedes y para mejorar sus alas. Merecemos ayuda y merecemos tu respeto. Gobierno de México. Muy bien, ya estamos de nueva cuenta. Y rápidamente ahí les vamos a poner los números de WhatsApp para que nos manden sus comentarios, críticas, denuncias. Ahí está, también a través del Facebook de Entre Todos y también el Facebook de Telemax, por supuesto. Aquí vamos a recibir toda esa información y aquí la vamos a dar a conocer. A ver, vámonos a las noticias. Déjame decirles que preocupadas se encuentran autoridades de salud en Sonora ante el crecimiento en la hospitalización a causa del coronavirus. Ya que temen que las instalaciones médicas, ojo, no se den abasto si los contagios siguen a este ritmo. Sonora supera el número de hospitalizaciones por COVID-19 de acuerdo a la tasa diaria pronosticada. La Secretaría de Salud teme saturación en las unidades de atención. Apenas ayer, 21 de los 53 pacientes confirmados fueron internados. Justo este es el problema. No es en sí que nos enfermemos, sino que ocupemos al mismo tiempo, de manera simultánea, un hospital. En cuanto a la alta tasa de mortalidad que ha registrado San Luis Río Colorado por coronavirus, donde 12 de cada 100 pacientes contagiados han perdido la vida. Acuda temprano si tiene fiebre, dolor de cabeza y especialmente tos. No se espere. Mientras que en Hermosillo dijo, más de 50 colonias registran casos. El sector noreste es el de mayor carga de COVID-19. Sinti Limón, Noticias Telemax. Bueno, muy bien, pues es un tema delicadísimo, delicadísimo. Muy delicado. Están unos picos muy fuertes a nivel nacional y no sé yo en el Estado. Tan es así que la gobernadora está advirtiendo el riesgo que tenemos todos, de que se nos salga de control lo que apenas estamos controlando. Vamos a leer su mensaje. Con mucha preocupación me dirijo a ustedes porque en Sonora hemos rebasado ya los más de mil contagios por COVID-19. Y desafortunadamente tenemos 79 personas que han fallecido a causa de esta pandemia. Estamos frente a una cadena acelerada de contagios. No es momento de relajarnos. Los números son fríos. En las últimas dos semanas los casos crecieron en 264%. Es decir, tenemos casi tres veces la cantidad de contagios que se habían registrado en las primeras seis semanas de la pandemia. Y en la última semana se duplicó la tasa de mortalidad y el porcentaje de hospitalización creció del 20 al 40%, lo que pone en riesgo la saturación del sistema de salud. Bueno, reportan el Parque Lapitiquillano. Sí. No, no, pues las calles. Las calles, las calles, las calles. Oye, fue impresionante lo que vimos en esta ciudad. Y pone en riesgo el sistema estatal de salud, o sea, la saturación. Así que ya lo sabemos. Y no sabemos por dónde va a llegar el cantante Jocho, que es el ejemplo. Sí. Murió. O sea, anduvieron buscando por todos lados que no habían salido. Y resulta que la señora que los ayudaba en el aseo fue la que los contagió. Sí. Y es asintomática. Y es asintomática. Bueno, mire, este día se reunieron de manera virtual los gobernadores de diferentes estados con los titulares de Gobernación, Olga Sánchez, y de Salud, Jorge Alcocel, para analizar las medidas sanitarias que deben observarse para la reapertura de la industria automotriz y aeroespacial que operan en esas entidades. En la reunión participaron los gobernadores de Sonora, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Morelos, Nuevo León y San Luis Potosí. Y esta industria debería haber iniciado operaciones el ayer lunes, pero se cambió la fecha de reinicio para el próximo 1 de junio. En tanto, se definen los protocolos y esperamos que nos vaya bien. Bueno, y en todo este tema, déjenme decirles que para analizar cómo se reactivará la economía en los municipios de la Sierra Alta de Sonora, se programa una reunión con los alcaldes de esa región. La próxima semana podrían reunirse todos los alcaldes de la Sierra Alta y Baja en Moctezuma, incluyendo los de la región centro, para determinar las acciones a seguir con el reinicio de las actividades esenciales y reactivar poco a poco la economía. Mañana se decide si la reunión es presencial o por internet, en cumplimiento con los protocolos establecidos para evitar contagios del coronavirus, dijo la alcaldesa Adriana Sepúlveda. Pues nos vamos a organizar a ver cuáles son los métodos que vamos a tomar para reactivar la economía. También la alcaldesa de Granados, María Guadalupe Amavisca Moreno, dijo que trabajan para evitar contagios y que afortunadamente los habitantes de la región así lo han entendido, pues incluso quienes viven en Estados Unidos y tradicionalmente los visitan en estas fechas, no lo hicieron. La población ha sido muy consciente y muy responsable. Acaban de pasar las fiestas, lo que iba a ser las fiestas, no las fechas de las fiestas, 14 y 15 de mayo, y los vivimos muy tranquilamente gracias a Dios. Por su parte, la alcaldesa de Aconchi, Celia Nares Loera, dijo que las actividades poco a poco se restablecerán, pero que por lo pronto continúan los filtros preventivos en Mazocaui y Sinoquipe, mientras que las actividades en el ayuntamiento no han parado, pero solo con personal necesario. Los negocios de comida trabajan solo en la modalidad de ordene y recoja. Eventos deportivos, culturales y sociales siguen suspendidos, pero lo que es seguridad pública y protección civil trabajan al 100%. Octaviano Rojas, Noticias Telemax. Bueno, pues ahí está, vamos a ver, es importantísimo la reactivación de esas zonas. Ya, urgente. Bueno, lo que ya está más que listo para enudar labores son los trabajadores de la industria de la construcción, luego de que su actividad fue declarada como esencial, ya lo pueden hacer. Desarrolladores de vivienda en Sonora prevén entrar en actividad esta semana con alrededor de 6 mil trabajadores directos e indirectos. El presidente de Canadevi en la entidad, Jaime Félix Gándara, confirmó que la mayoría de los socios agremiados a la Cámara han concluido el proceso de certificación ante el IMSS de que son empresas preparadas ante el coronavirus para reanudar sus labores de acuerdo a los nuevos lineamientos publicados el 18 de mayo. Inicialmente pudiéramos empezar a elaborar las empresas a partir del miércoles, a partir del jueves, dependiendo cada quien vaya recibiendo sus certificaciones del sistema. Detalló que las actividades se reanudarán con apenas un 25% de los trabajadores para ir incrementándolos según la situación hasta en un 70% en los próximos tres meses, pero difícilmente al 100% como se trabajaba a mediados de marzo. Entre todos, Telemax, yo soy Manuel Millanes. La rama de la construcción ya casa-vivienda que llegan los trabajadores con sus cubrebocas. Ahora les están poniendo un chaleco de color así muy vivo para que no estén tan cerca, así para que no crucen. Entonces creo que hay cosas importantes. Bien, bien hecho. Y así le tendrán que hacer todos. Con todas las medidas de seguridad y guardando los protocolos, pues también se prepara ya el sector turismo para el regreso paulatino a sus actividades. El sector turístico es de los más golpeados por los efectos de la pandemia por el coronavirus, pues las familias atendiendo los protocolos de salubridad se han quedado en casa, por lo que se está a la espera del reinicio de actividades, informó el titular de esa dependencia en Sonora, Luis Núñez Noriega. Sonora no es la excepción. Sonora es un estado que le ha apostado muy fuerte al turismo. La gobernadora ha hecho crecer este sector en los últimos cinco años de manera muy significativa y ahorita ya el turismo en Sonora ya anda representando un poquito arriba del 7% del PIB. Sin embargo, con esta situación de la pandemia, obviamente vamos a tener efectos que no nos van a pobrecer mucho. Por ello, explicó que están planteando un regreso gradual muy bien medido que permita preparar muy bien a los hoteles, restaurantes, entre otros sectores, con capacitación para que la bandera de promoción sea el cuidado de la salud. Dijo que solo están a la espera de que se reactiven sectores como la minería, industria de la construcción y el transporte para que se empiecen a generar ingresos que favorecerán al turismo. Octaviano Rojas, Noticias Telemax. Bien, bien. Yo creo que se tiene que ir paulatinamente, en efecto, pero ya Peñasco, San Carlos, Álamos, Quino, o sea, ya empezar a reactivarse con los protocolos que estos representan. Sí, muy importante. Bueno, pues, mire, nos reportan que ni el confinamiento por el coronavirus ha impedido que los delincuentes sigan haciendo de las suyas a Hermosillo, según reporte del policía. De acuerdo a la jefatura de la policía de Hermosillo, desde que iniciaron las medidas preventivas por el COVID-19 hace poco más de 60 días, se han registrado en la capital del estado un total de 400 robos en sus diferentes modalidades. De acuerdo a la estadística, del 1 de marzo al 17 de mayo se contabilizaron 31 robos simples, 126 con violencia, 182 a comercios cerrados y dañado o saqueado 61 planteles educativos de nivel básico en la ciudad. Es decir, que en Hermosillo se registra un robo simple cada 60 horas, dos asaltos con violencia cada 32 horas, asaltan 2.3 comercios cerrados en 24 horas y una escuela cada 27 horas presenta reporte de robo o daños. Por otra parte, en ese mismo espacio de tiempo, la policía municipal ha podido detener a 144 personas intentando cometer alguno de estos delitos, de los cuales 25 fueron por robo simple, 19 con robo con violencia, 19 al intentar robar un comercio cerrado y 15 por dañar o robar una escuela pública. Para el noticiero entre todos, Telemax, África del Romero. 61 escuelas. Qué parvaya. Estoy recibiendo otro video de Hilario Lea Junior. Muchas gracias. El Cerro de la Campana, un fuerte incendio ahí en el Cerro de la Campana. A ver, tú que conoces como la palma de tu mano ese lugar, ¿Qué hay ahí? Ahí, ¿qué parte? Si lo estamos hablando, oye, pues es... ¿No es por donde está la colonia La Matanza, una de esas? La Matanza, no, La Matanza está a la vuelta. A la vuelta. Está por estar más... ¿Será pastizal eso? Puede ser, sí, debe ser pastizal, pero está agarrando viada. Está fuerte, está fuerte el incendio, nos lo reportan, ya están los bomberos en el lugar y bueno, esperemos que no pase a mayores. Está grande, ¿Viene? Sí, No, 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 pues ve la dimensión enorme ahí. Ya, ya de hecho, habían reportado que iban a investigar esos incendios extraños que se ha dado cada tanto tiempo aquí en Hermosillo. Sí, sí, sí. Empiezan a haber muchas radezas. Muy bien, déjame decirles que en Puerto Rico, un padre de familia, pues se metió en serios problemas, ¿por qué? Fue captado por los vecinos haciendo esto. Imagínense nada más, es su hija o es su niña, una niña ahí de su casa. Es su hija. Es uno de los pisos más altos del edificio, puso un columpio y la niña sale del área de seguridad. Se rompe, se suelta. O sea, ¿quién hace eso, Dios mío? Un loco, un enfermo. Y la chamaca encantada, la chamaca ahí. Pues sí. Sí, lo denunciaron las autoridades. ¿Qué no habrá una mamá y que lo ponga en orden? No. No había, ¿verdad? No, no había. Bueno, qué barbaridad. Bueno, un gusto saludarlos, dice, soy fan desde el otro canal, ansiosa porque volvieron a salir las noticias, me encantan, muy amenos comentarios, saludos, señora Dojaques, gracias, muchas gracias. Oye, necesitan sangre para Gonzalo Peñuelo y Valencia, que se encuentra en el hospital San José, ahorita vamos a poner aquí la placa, es sangre o positivo o negativa, por favor, ojalá puedan ayudar. Carlos Sánchez Palacios, muchas gracias, nos ven desde Baja California Sur, qué bien, qué increíble. Oye, en Douglas, Arizona, nos está mirando María Grijalva, Mari, muchos gustos. Órale, dice que los policías de Cumpas, que dejen de cobrar mordida para la gente que pasan por ahí, ¡Cumpas! Andan pidiendo mucho. Dice, bueno, si deberían poner toque de queda de la gente, no quiere hacer caso, señora Valenzuela, pues ya lo vetó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los toques de queda. Vámonos a una pausa, regresamos. Ante el COVID-19, todos jalamos. Con la declaratoria de emergencia, tú y tu familia deben mantenerse en casa para evitar contagiarse del COVID-19. Durante este tiempo, permanecerán cerrados bares, casinos, cines, cantinas, centros de espectáculos, circos, clubes, entre otros. Recuerda atender las medidas de prevención emitidas por las autoridades para evitar el contagio. Quédate en casa. Colchón sonora. Se trata colchón. Elegir un buen colchón no es tarea fácil, pero con gusto estamos para ayudarte a realizar la mejor inversión en tu descanso. En Colchón Sonora tenemos uno a tu medida. Ven y visítanos. Yo me nudeo. Colchón sonora y colchón a tu medida. ¿Por qué estás pasando calor? Porque nos va a llegar un cuentón de luz, mira. Ay, viejo, ¿qué no viste en las noticias? No, pues, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Ahora qué pasó? Que ya comenzó el subsidio de la luz a partir del primero de mayo. Ahora sí, a quedarnos en casa con el subsidio de la luz. ¡Le ponemos palomita! Energía neumática del Pacífico. Una empresa regional distribuidora de la marca de compresores de aire Pogue. Contamos con servicio y reparación de equipos, mantenimiento preventivo y correctivo, venta de refacciones, auditorías de aire y pólizas de mantenimiento. Somos una empresa líder en el ramo. Atención, servicio y calidad al mejor precio. Garantizado. Somos energía neumática del Pacífico. Hoy es por Sonora. ¿Quieres ayudar? Dona una despensa y adopta una familia. Por la contingencia, hay quienes se quedaron sin ingresos y requieren cubrir sus necesidades de alimentación. Si te puedes, entra a la página hoyporsonora.com Selecciona la familia. Y te damos los datos para que la contactes y entregues la despensa de apoyo. El gobierno del estado y CDZON ponen a tus órdenes la plataforma hoyporsonora.com Generosidad con las familias que lo necesitan. Sonora. En esta contingencia por coronavirus, tu salud es lo más importante, pero tu economía y patrimonio son fundamentales. Por eso, el gobierno de Hermosillo te ofrece estos beneficios este mes. 10% de descuento en la base del impuesto predial 2020, 50% de descuento en infracciones de tránsito y 100% de descuento en el costo de servicios catastrales y en recargos en predial, multas, convenios y más. Porque tus servicios públicos son nuestra prioridad, ponerte al corriente que nos beneficia a todos. Ayuntamiento de Hermosillo. Ante el COVID-19, todos jalamos. Con la declaratoria de emergencia, tú y tu familia deben mantenerse en casa para evitar contagiarse del COVID-19. Durante este tiempo, permanecerán cerrados bares, casinos, cines, cantinas, centros de espectáculos, circos, clubes, entre otros. Recuerda atender las medidas de prevención emitidas por las autoridades para evitar el contagio. Quédate en casa. Toda la calidad de la exquisita carne de Sonora siempre en Sedaza, boutique de carnes. Un lugar que lo tiene todo para consentir a su familia o para ser el anfitrión por excelencia. Sedaza boutique de carnes. Ahora con orgullo llevamos nuestro sabor y tradición a más familias con lo mejor en cortes finos. Carne para cocer, la popular carne seca y machaca. También contamos con servicio de asado en donde en unos minutos tu pedido queda delicioso. Visite Sedaza, nuestro orgullo, nuestro sabor. Y estamos informándote entre todos la noticia, la opinión oportuna entre todos porque somos entre todos. Muy bien, tenemos más información. Déjenme decirles que el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos decretó extender las restricciones de tránsito desde el suelo mexicano. Para que vayan allá o para que podamos pasar será hasta el 22 de junio y solo podrán pasar los que están en la lista. Actualmente pueden pasar en la lista de los que están. Es una lista de un protocolo que es donde son las restricciones de los negocios. ¿Quién puede pasar ahorita? Bueno, pues los ciudadanos, por supuesto. ¿Quién tiene residencia? ¿Quién tiene algún trabajo? ¿Quién va por motivos de salud? Teníamos por ahí una... Tengo la nota y luego la lista. Vámonos para allá. Vamos a ver. Luego del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá de extender por 30 días más las restricciones al tránsito terrestre no esencial a través de sus fronteras, el vicepresidente de Vamos a Tucson, Felipe García, explicó que este cierre parcial afecta principalmente al turismo de ambos países, no así a las exportaciones o negocios. Estipula que se va a seguir revisando y puede haber cambios a esta nueva disposición del cierre parcial. Se está reablando constantemente y durante estos días ya se está trabajando en un plan de reapertura. Los gobiernos de los tres países, el Departamento de Obras de Estados Unidos está viendo ya también los protocolos para la próxima apertura. Nuevamente, les reiteramos, hasta el día 22 de junio se extiende este cierre parcial. La apertura estaba prevista para este 20 de mayo. Sin embargo, las autoridades tanto de México como de Estados Unidos y Canadá acordaron extender el plazo buscando salvaguardar la salud de sus residentes y protegerlos de la propagación del COVID-19. A través de Facebook Live de las oficinas de Vamos a Tucson, Felipe García respondió innumerables preguntas sobre esta extensión del plazo, entre ellas la comprobación con todos los documentos posibles de que el cruce hacia Estados Unidos o viceversa es para una actividad esencial, aunque no es garantía de cruce, pues dependerán del oficial fronterizo Octaviano Rojas, Noticias Telemax. Ahí está la lista de quienes pueden pasar. Sí, y bueno, la fecha era 20 de mayo, ahora se va 22, 22 de junio. ¿Quién se considera un viajero esencial? Ahí están los ciudadanos, pues los ringos, los residentes, los residentes que están allá, individuos que por motivos médicos para algún tratamiento pues especializado. Debe demostrarlo, ¿no? Sí, receta, cita, todo lo que tenga. Y a los que viajen para asistir a instituciones educativas. Estudia a su maestro. Y quienes trabajen allá, por ejemplo, los que trabajan en la industria de la agricultura y que tienen que estar allá y que tienen, por supuesto, pues un pase, ¿verdad? Hay una visa de trabajo. Una visa de trabajo, ¿no? Estos son los que están... Oye, y este, ¿ya viste cómo estaba...? Los que van a dar respuesta a emergencia y propósito de salud pública, funcionarios de gobierno y eso es lo que pueden pasar. Órale. Oye, ya tú querías, tú quieres, no querías, quieres ir al arroz. Pues sí, yo decía, oye, pues el Tucson... Las filas están más largas que para comprarte carta en un arroz. Mira, pero peor ahí, ahí están pegados, hechos bolas. Sí, esta es de hace unos días, esta fotografía, pero que abrieron ya al arroz hace tres días, pero ven nomás. Van a ganar los verdes. Ven nomás. Sí. Oye, digo, no, no, y la sana distancia, pues. A mí me urgen un par de tenis izquierdos. Una camisa con dos cuellos. O de tres mangas. De tres mangas, me urgen. Muy bonitas. me urgen el arroz. Bueno, seguimos, vámonos, más información. Bueno, el CECITA se une a la comunidad escolar del plantel CECITES en Santa Ana para apoyar a familias afectadas por la pandemia. Los chamacos se pusieron a trabajar y juntar un siguiente despensa. La comunidad escolar y docentes del CECITES plantel Santa Ana apoyan con la donación de alimentos a familias de escasos recursos y a alumnos con necesidades de ese subsistema en el norte del estado. A personas de escasos recursos de esta comunidad, así como a personas de la tercera edad que más lo requieren. Ha sido un logro de todos. Muchas gracias, la satisfacción es enorme. Fueron 100 las despensas que entregaron en esta actividad a la que también se sumaron comerciantes y sociedad en general de ese municipio. Recorrieron las comunidades rurales de El Ocuca, El Coyotillo, La Sangre, San Manuel, San José, El Llano y El Claro. Estamos muy contentos por el apoyo que estamos recibiendo por parte del CECITES, ya que estos días han sido muy difíciles por las situaciones que estamos pasando por el COVID. Donar, embolsar y repartir fue parte de la contribución de maestros, alumnos y exalumnos del CECITES Santa Ana, una labor social que forma parte de la formación cuyo propósito fue contribuir en tiempo de pandemia con las familias que lo requieren. Sin Climón, Noticias Telemax. Pues muy bien, Muy bien, muy bien. Así es el servicio. Muy bien. Déjame decirles que una vagoneta cuyo conductor pudo haber perdido el control del vehículo, la verdad es que eso no se sabe bien, cayó peligrosamente sobre un domicilio en la colonia Solidaridad, ahí en la fronteriza Nogales, afortunadamente sin que se reportaran víctimas, algo que sucede lamentablemente muy a menudo. De acuerdo con el reporte oficial, solo se registraron daños materiales ahí en la vivienda sobre la que cayó el vehículo que resultó dañado, así como instalaciones eléctricas también que obviamente se las llevó. Pero qué susto, ¿no? Así es, vamos a ver, pero mira, afortunadamente pudo haber pasado una desgracia. Bueno, mire, y en Guatabampo, vamos más al sur, pues un accidente en un barco pesquero en el puerto de Yavaro, municipio de Guatabampo, dejó como saldo a cuatro personas sin vidas. De hecho, se ocurrió la madrugada de este martes. Las cuatro personas cayeron a una bodega de amoníaco y en ese lugar tres de ellos murieron de inmediato al intoxicar, al inhalar los químicos tóxicos. Otro fue rescatado con vida, pero falleció horas después. El incidente fue en un barco sardinero propiedad de la empresa Pacífico Industrial. Hasta el momento se sabe que dos de los fallecidos eran pescadores y los dos trabajadores de la empresa. Pero qué lamentable, ¿no? Qué lamentable. Qué triste, ¿no? Qué pena, caray. Bueno, déjenme decirles que el Movimiento 5 de Junio, Movimiento 5 de Junio, vamos para allá, anuncia en su cuenta de Facebook que, pues por motivo de las medidas que se han tomado por el coronavirus, cancela la marcha para conmemorar el aniversario luctuoso del incendio en la guardería ABC de Hermosillo. La Organización de Padres de Niños del ABC informó que en su lugar habrá una misa el próximo 5 de Junio, la fecha en que ocurrió claro el incendio, en donde perdieron la vida 49 pequeños y cientos más, 106 más, pues resultaron heridos. La transmisión se va a realizar a las 10 de la mañana en los perfiles de Facebook y Twitter del grupo, lo mismo que la tradicional vigilia del 4 de Junio. Así que bueno, pues todo será de manera virtual. Así es, de manera virtual y pues un llamado como deben de ser ahorita las cosas, lamentablemente. Es una fecha muy, muy, pues tradicional, muy recordada. Muy importante para recordar, pero ahora no se podrá salir a las calles. Bueno, vamos al clima, mire, para mañana se esperan rechas de viento fuerte y talvaneras. Esto será principalmente para la parte norte del estado. Juan, ¿por dónde está pasando el frente frío que está habiendo ahí? El número 63 para el resto de la entidad de acuerdo al pronóstico de Conagua que van a mantener las condiciones estables, no hay lluvia y también pues la temperatura máxima al mediodía no rebasará los 40 grados. Seguimos igual, mientras que la mínima pues registró en Arispe con 6 grados centígrados. Órale. Oye, aquí en Hermosillo hoy, por ejemplo, hoy amanecimos con 19 grados, bastante agradable y 36 máxima. Máxima, muy agradable. Bien, pero es un pico corto pues por eso se ha sentido tanto. Sí, afortunadamente viene. Y déjeme decirles que el mensajero romántico de México, ¿lo recuerda usted? ¿Recuerdan el mensajero romántico? Bueno, era un cantante que cobró fama en las décadas de los 60s y 70s, artista, perdón, que aparecía regularmente en los mejores programas musicales de la televisión de la época. Jesús García Cano, de 76 años, conocido como el mensajero romántico de México, es un cantante nogalense que desafortunadamente vive en el olvido de muchos y en condiciones precarias. Este artista que tuvo una trayectoria de más de 65 años y que representó a Sonora en programas como Siempre en Domingo o Noches Tapatías, ahora sobrevive en una situación de salud delicada, sin energía eléctrica y al amparo de tres vecinas que lo cuidan. El que fuera contratado por Televisa en los años 70 y quien realizó más de 170 producciones musicales, hoy requiere del apoyo de toda la comunidad. Creo que en estos momentos difíciles por los que está pasando nuestro amigo Chuy García Cano, que le sigue, que sigue pendiente de él, pues podamos solidarizarnos con esta situación tan crítica, no solo en cuestión de salud, sino en carácter económico para que todos podamos poner nuestro granito de arena y que él reciba esa atención digna que merece. Alejandro Encinas, locutor de la conocida Radio Geni de Nogales, junto a amigos de los medios y el apoyo de María Chestrella, organizaron una velada musical para reunir fondos y así apoyar a este artista de talla internacional. Los donativos económicos y en especie como lo son guantes, cubrebocas, alimentos, pañales y artículos de limpieza serán recibidos en el número telefónico 631-29-888-91. Con información de César Barrón para Entre Todos Telemax, Marcela Sobarza. Bueno, ojalá, ojalá se le pueda ayudar al mensajero romántico de México. Oye, y bueno, un video que nos llegó vía redes es del malecón de Guaymas en donde pues decía mucha gente, ¿no? en el malecón, entonces vamos a verlo. Miren, ahí estaban, ahí se veía la gente caminando. Sí, tampoco estaba saturado, ¿no? Pero pues ya la gente salió, lo que pasa es que ya salió a los juegos. Oye, es que mucha gente, ¿cuándo? Sí, sí, mucha gente desesperada, desesperada porque ya querían salir, nada más hay que cuidarse. Pero hay picos, pues ahorita hay un peligroso, ¿no? Sí, no, 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 me queda clarísimo, me queda clarísimo. Rápidamente, buenas noches, oigan, vi que dieron de alta una muchacha que superó el COVID allá en Obregón y los medios de comunicación y familia respetaron la sana distancia. Dice que el doctor que iba con ella no les dijo nada y que los papás de la muchacha la abrazaron y casi la besan. ¿Qué ondas con la sana distancia? Pues dinos quién eres y dinos a quién. A ver, este, tenemos ahí un servicio social rapidito, por favor, a ver si lo tenemos a la mano. Por lo mientras, Miguel Arturo, saludos desde Magdalena de Quino. Ahí está, por favor, ayúdenos, Gonzalo Peñillo de Valencia, Hospital San José, o negativo o positivo, plaqueta de sangre, por favor. Ahora quiere. Muy bien, y dice don Víctor, quiero felicitar a la doctora Francia Arcecota por ser día del médico familiar de parte de su tía, la señora Ruiz. Órale, Ana María Varela, nos ven de Cananea, muchas gracias, y de Puerto Peñasco, Enrique Robles, y saludos a Carlos Robles. Pausa, regresamos. Entre todo, día a día, estamos informándote, entre todo, la noticia, la opinión, no fortuna, entre todo, porque somos, entre todo, ante el COVID-19, todos jalamos. Con la declaratoria de emergencia, tú y tu familia deben mantenerse en casa para evitar contagiarse del COVID-19. Durante este tiempo, permanecerán cerrados bares, casinos, cines, cantinas, centros de espectáculos, circos, clubes, entre otros. Recuerda atender las medidas de prevención emitidas por las autoridades para evitar el contagio. Quédate en casa. Pantallas LEDINAM te ofrece una forma distinta de proyectar tu mensaje. Con nuestras dos pantallas verticales, ubicadas en una de las velidades con mayor afluencia en Hermosillo, con un alcance de más de 65,000 vehículos diarios y vista por ambos sentidos del periférico. Además, el público cautivo de padres de familia que dejan y recogen a sus hijos durante todo el ciclo escolar. Comunícate al 6621-51-1151 o síguenos en nuestra página de Facebook. Proyecta tu marca en Pantallas LEDINAM y cautiva la atención al doble. Hoy es por Sonora. ¿Quieres ayudar? Dona una despensa y adopta una familia. Por la contingencia, hay quienes se quedaron sin ingresos y requieren cubrir sus necesidades de alimentación. Si te puedes, entra a la página hoyporsonora.com Selecciona la familia y te damos los datos para que la contactes y entregues la despensa de apoyo. El gobierno del estado y CDZON ponen a tus órdenes la plataforma hoyporsonora.com Generosidad con las familias que lo necesitan. Sonora. En esta contingencia por coronavirus, tu salud es lo más importante, pero tu economía y patrimonio son fundamentales. Por eso, el gobierno de Hermosillo te ofrece estos beneficios este mes. 10% de descuento en la base del impuesto predial 2020, 50% de descuento son infracciones de tránsito y 100% de descuento en el costo de servicios catastrales y en recargos en predial, multas, convenios y más. Porque tus servicios públicos son nuestra prioridad, ponerte al corriente nos beneficia a todos. Ayuntamiento de Hermosillo. Ante el COVID-19, todos jalamos. Con la declaratoria de emergencia, tú y tu familia deben mantenerse en casa para evitar contagiarse del COVID-19. Durante este tiempo, permanecerán cerrados bares, casinos, cines, cantinas, centros de espectáculos, circos, clubes, entre otros. Recuerda atender las medidas de prevención emitidas por las autoridades para evitar el contagio. Quédate en casa. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Por ti! 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 Para lo que no lo sea! ¡Por ti! Porque no se debe acudir. ¿En ese momento? ¿Cuál es la Brand center laboral? Vamos, digamos. ¡Diputada! ¿Todavía es posible que algún estudiante pueda tener acceso a este tipo de beca? Sí, claro. De hecho, apenas va a salir la convocatoria. ¿Y dónde hay que dirigirse? ¿Al Instituto de Becas y Créditos Educativos? Ahí es donde van a estar disponibles para el próximo ciclo escolar. Gracias. Nos vamos. tenemos que cortar porque nos vamos a la conferencia del Secretario de Salud. Ok. Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Gracias a la diputada Nitzia Gradías Ahumada. Y es este tema muy interesante de ese apoyo que se da a estudiantes que viven en un lugar dentro del Estado, por supuesto, para venirse mucha gente sobre todo aquí a la capital Hermosillo. Ahora le dice, le pregunto por qué en el Seguro ya no habían dicho que teníamos las semanas para pensionarnos y volvimos y el Seguro ya teníamos menos semanas. Dice, familia Cubillas. Ah, caray. Ahí sí necesitaría preguntar a alguien que el experto en eso, porque muchas veces no están cotizadas, ¿no? Oye, rápidamente, dice el señor Mendoza, siguiéndolos. Dice, si aún reportan quejas, sería tan amable para mí de pasar esta. Dice, para variar, en la avenida, doctor Paliza, desde el Boulevard Solidaridad hasta la Reforma, está en tinieblas y, por supuesto, pues cada día con más miedo. Es en la colonia Fuentes del Centenario. El ejido Guadalupe Victoria de Guayba, saludo para Carmen Basulto, para sus hijos Jairo Carlos, su esposo, un saludo para mis primos para Benito Basulto López y Francisco Javier González. Uy, chismos, me mandaste el directorio. Vamos a una pausa, regresamos. Entre todos, día a día estamos informándote Entre todos La noticia, la opinión no fortuna Entre todos, porque somos Entre todos Telemax, por ti Estás viendo Entre todos A continuación Espacio comercial Más adelante Cine Mexicano Telemax, por ti Ante el COVID-19 Todos Jalamos Con la declaratoria de emergencia Tú y tu familia Deben mantenerse En casa Para evitar contagiarse Del COVID-19 Durante este tiempo Permanecerán cerrados Bares Casinos Cines Cantinas Centros de espectáculos Circos Clubes Entre otros Recuerda Atender las medidas De prevención Emitidas por las autoridades Para evitar el contagio Quédate en casa Elegir un buen colchón No es tarea fácil Pero con gusto Estamos para ayudarte A realizar la mejor inversión En tu descanso En Colchón Sonora Tenemos uno a tu medida Ven y visítanos Colchón Sonora Y colchón a tu medida Por dos causas Sonora impulsa Una red de apoyo Para negocios locales De alimentos Y para las familias Que no recibirán ingresos Por la informalidad De sus empleos ¿Te interesa apoyar Durante esta contingencia Por el COVID-19? Compra desde tu hogar Una comida Para una Tres o más personas Y el restaurante Se encargará De enviársela A la persona beneficiaria Y así Ayudamos a dos causas Sonora Necesitas comprar O vender Botes de aluminio Cobre Bronce Acero inoxidable Antimonio Fierro Lámina Carro chatarra Y todo tipo De materiales Industriales Centro de acopio Los Palofierros Recicladora Barrio Chulo Además contamos Con servicio de contenedores Y compactadora De lámina automotriz Visítanos Centro de acopio Los Palofierros Los Palofierros En esta contingencia En esta contingencia Por coronavirus Tu salud es lo más importante Pero tu economía Y patrimonio Son fundamentales Por eso el gobierno De Hermosillo Te ofrece estos beneficios Este mes Diez por ciento De descuento En la base Del impuesto predial Dos mil veinte Cincuenta por ciento De descuento En infracciones De tránsito Y cien por ciento De descuento En el costo De servicios catastrales Y en recargos En predial Multas Convenios Y más Porque tus servicios Públicos Son nuestra prioridad Ponerte al corriente Nos beneficia a todos Ayuntamiento de Hermosillo Juntos Estamos trabajando juntos Para mantenernos separados Por la salud Y seguridad De nuestra comunidad Desde nuestro cierre temporal Hemos estado trabajando Con nuestros equipos Para dar comida A los que más necesitan Para limpiar Y desinfectar Nuestras instalaciones Y preparar todo Para tu regreso Juntos Hagamos nuestra parte Para mantenernos separados Para que pronto Estemos juntos De nuevo Casino del Sol El Sol de Tucson Telemax Por ti Muy bien Vamos a ver esos videos Que son noticias en la web ¿Has visto a alguien feliz? ¿Has visto a alguien feliz? Sí Ese que ha salido Dice Yo de 24 El ratón vaquero Y ahí se acabaron Vean nomás Y bueno para bailar Le dicen el jibarito Karma de un ordeñador Que trata mala Es el karma Es el karma Ándale Pues sí Ahí lo piso Lo pateó Y se resbala Y ándale leche Bolas No pues ahí la perdió Karma Karma Y cuando no se puede dormir Por la cuarentena ¿Cómo andan? Ve nomás A ver No yo creo que no sé Solo de la tecnología A su alcance No, no Es una hamaca Sí Que se cuelga ahí Bueno Ahí está No vayamos a pasar algo indebido Sí Qué miedo Bueno rápidamente Vamos a hacer Bueno tenemos unos mensajitos Antes de ir con los diarios Y con los portales de internet Más importantes de México Y de Sonora Quisiera pedirles algún teléfono Dice algo de información De los servicios del Seguro Social No me contestan Y yo tenía hoy análisis Y rayos X Y no fui Y tengo un electro también pendiente Para estos días Son preoperatorios Ustedes pudieran ayudarme a investigar Si están prestando dichos servicios Pues hasta donde sabemos Sí Sí están Yo creo que tienes que seguir intentando Recientemente una madre fue atendida Y si no Darse una vuelta Pues ni hablar Darse una vuelta Ahí está A ver A ver Mira nomás Puso la hamaca Pero la puso en un clavito Está enfadada Miren Bola Uy Se dio en la espalda Y se dio en la espalda Uy Qué dolor Qué dolor Qué dolor No, no, bueno Pues ni hablar Ni hablar Víctor Saludos desde Caborca Sonora Familia Ortega Guzmán Muchas gracias Amigos de Caborca Cómo nos ven allá Bueno, en muchos lados Pero en Caborca En especial Gracias Ah, mira Aquí nos mandan algo Para asesorar a la persona Que pedía sobre las semanas cotizadas Déjame verlo Abrir ahorita Y lo checamos Órale, claro que sí Y vamos a hacer un recorrido Por los portales de internet Más importantes de México Y de Sonora Empezamos con periódico Excelsior ¿Qué dice Excelsior En este momento Ahí vemos que dice Suman Ahí está Lo que nos daba La información Que nos daba 5,666 muertos Por coronavirus Y subiendo Y subiendo Hoy más de En un día Más de 300 Ahí está Los mexicanos Mexicanos No se están quedando en casa No No, no Y algo bueno No va a suceder Bueno Ahí está Universal Ahí está Lo universal Coronavirus Dice COVID-19 También Le macanean Dice A AMLO A Ramírez Cuellar El que se le ocurrió decir Que el INEGI Que los trabajadores del INEGI Entren a tu casa Para avisar ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Y qué vale? ¿De qué es tu piso? ¿Y qué lámpara tienes? ¿Y tu pantalla Que es de 120 pulgadas? ¿En Cuba? No, no, no Qué ingratos Lo patearon El mismo presidente No No ayuden al presidente No lo ayuden Bueno Dice el país El tesoro de Estados Unidos Advierte al Senado De un daño permanente Si persiste El cierre de la economía Órale Qué grueso Y es que Estados Unidos Y le acuerda Que si le da catarro A nosotros da pulmonía Así es ¿Qué dice Telemax? A ver si Ahí están Están 51 mil Ahí están El número de contagiar De los infectados Y también tenemos Entre Todos El portal EntreTodos.com.mx Y ahí está Nos pusieron el rost pues La foto de arroz Sí, de arroz Alguien quiere ir Al arroz Y es del cierre Hasta el 22 Hasta el 22 Se va a abrir A ver, levante la mano ¿Quién ha ido al arroz? ¿Cómo no? Hemos ido al arroz Es nuestra tienda Allá de cabecera ¿Tenemos pausa? Ah, bueno, bueno Entonces, oye Siguen llegando aquí Mensajitos Siguen llegando fotografías Nos dicen que Ya está sofocado El incendio Del Cerro de la Campana Vamos a investigar A ver exactamente Dónde fue Porque sí estuvo feito Fíjate Los Pelia Valenzuela Desde que era líder Me estaba prometiendo Unas corbatas Y dice Ya que salga del cerro Te las llevo Y me dijo antes Que lo que sea regidora Lo que sea diputada Ahora va a decir Lo que sea gobernadora Ándale Oye, este Este Ahí está Ahora sí Estados Unidos Extenderá restricción De ingreso a suelo americano Hasta el 22 de junio ¿Qué significa esto? Bueno Que el 22 de junio Los mexicanos Comunes y corrientes Que tengamos nuestro pasaporte Podremos pasar Al otro lado ¿A qué? A comprar A visitar De familia A dar la vuelta A lo que ustedes A la terapia A la que ustedes quieran Órale Oye, dice Ustedes están Híjole Este Lo mandaron ayer Y lo volvieron a mandar hoy Y lo voy a volver a leer Están como las telenovelas De Televisa Puros anuncios Y con el cuento De que solo duran una hora Pues no traen ya Mucho chiste Marta Ruiz Aguanta 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 ¿Listo ya? Héctor Sánchez Saludos Gracias por comunicar Bueno Ya nos vamos Ya nos vamos Gracias por el favor De su atención A nombre de los que hacemos posible Entre todos El punto de vista de Sonora Agradecerles El haber estado con nosotros En este martes E invitarte Para que mañana Nuevamente Nos volvamos a encontrar Mañana Mitad de semana Mitad de semana Y el psicólogo Bueno Gracias por acompañarnos Que sean felices Te importa Muy bien Entre todos La manera más amable De estar siempre contigo Telemax Por ti A continuación El amor El amor El amor